Señor, bendice Señor nuestro trabajo, y danos el pan de cada día, porque confiamos en Ti. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja el obrero. Si el Señor no defiende la ciudad, en vano vigila el centinela. Bueno, ustedes saben que ya está comenzando San Cayetano, como cada 7 de agosto, pero distinto a todos los últimos 150 años. Lleva este ritual, esta celebración de ir a San Cayetano a pedir trabajo, agradecer lo que cada uno crea necesario. Pero claro, por la pandemia está suspendida la posibilidad de hacerlo de forma presencial. Con lo cual, la iglesia estableció una forma remota, hacerlo por internet, básicamente, por web. Así que lo que estamos viendo es en vivo, ahora ya por internet, este San Cayetano diferente. En un momento donde se necesita mucho trabajo, donde mucha gente hubiese ido, como cada año, como cada 7 de agosto, a hacer esa larga fila. Están muchas horas, días, incluso algunos acampando. Mirá, en la puerta ahí en Liniers, dice San Cayetano, hay muy poquita gente, ¿no? Que va hasta la puerta y se van, mirá. Esta es la imagen. Tres, cuatro personas, ¿no? Jesús dijo a sus discípulos. Algunos policías. Y realmente un año muy distinto sin peregrinos, ¿no? Algunos se acercaron igual. Están las luces apagadas de la iglesia, las puertas cerradas. Pero este 7 de agosto, los creyentes de todo el país que se acercan cada año a Liniers para celebrar esta misa, el Patrono del Pan y del Trabajo, lo pueden hacer por internet, como estamos viendo en la imagen de la misa, el Santuario del Patrono del Pan y del Trabajo. 2.0, escucha. Es muy particular celebrar esta primera misa, ya prefigurando lo que va a ser todo el día, a la distancia. Alguien me decía por allí, ¿cómo vamos a celebrar San Cayetano sin los peregrinos? Y es imposible. Ustedes están allí. Esta es la fiesta de San Cayetano con su pueblo. Una frase del Evangelio que escuchamos recién, que quiero simplemente subrayar. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo. Creo que esta frase podría resumir sin lugar a dudas la vida de San Cayetano. Bueno, esta misa comenzó a las 12 de la noche, presidida por Monseñor Carlos Ares, obispo auxiliar de Devoto. Y después a las 11 de la mañana será el Cardenal Mario Poli, el arzobispo de Buenos Aires y el privado de la Argentina, que va a presidir la misa principal a las 11 de la mañana. También una misa virtual, una misa televisada. Y finalmente a las 7 de la tarde, el párroco de San Cayetano, Alejandro Viñale, van a realizar la última misa. Aunque cada hora se va a rezar un responso por los fallecidos a raíz del coronavirus y el tradicional camino que hacen los peregrinos. ...con intenso ardor, guíala tú, bendice su bandera, dando a su faz magnífico esplendor. ...salve divino, foco de amor, salva al pueblo argentino, escucha su clamor, salva al pueblo argentino, sagrado corazón. ¡Qué emocionante, ¿no? La señora cantando sola. La verdad es que esta pandemia nos ha dado imágenes increíbles como esta, ¿no? Tan acostumbrados a ver colas, horas y horas, días, ¿no? Acampando. Va a estar la mujer sola cantando en la puerta de una iglesia cerrada, con la luz apagada. ...de la vida de la iglesia, está sola en la puerta ahí con dos, tres personas más. Ruega por nosotros. Rezando en San Cayetano. Rueguen por nosotros y por el mundo entero. Con mucha fe, ¿eh? Con mucha fe. Arroja a Dios, Dios. Proquejennos contra los ataques del enemigo. Realizando igualmente... Amén. ...su presencia en la puerta de la iglesia. Realmente un año distinto, ¿eh? En el que estamos viviendo. ...viviendo.